¿Puedo ir a fondo? ¿Con los dos? ¿Quieres marcar uno primero o también? No, a los dos, a los dos. Pero bueno, tal vez él tenga la respuesta, pero bueno, sé. Bueno. Escúcheme. Me encanta, me encanta el fondo, me encanta. Tiene experiencia, laburó una... No, pero acaba de ser medio... Líder en Italia, líder. No, esto no sale en Italia. Puedo decir algo, es una de las primeras veces que tengo miedo. Y sí. Es una de las primeras veces que tengo miedo. Se van a poner serios. Dale. A ver. ¿Por qué se la chupan tanto a Verón? Upa. Es buena. En general, ustedes y el periodismo en La Plata. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición, la número 141 de nuestras British Pechadas legendarias en el día de la fecha. Volvemos al Balompié para traerles en esta ocasión un contenido mega solicitado por parte de la comunidad. Los enemigos de The Little Witch, Sear, John, Sebastian, Verón, ordenado de forma subjetiva en sintonía con los informes de los futbolistas que liquidaron a Bielsa y los futbolistas que liquidaron al Cholo Simeone. Lo enfilaremos ya en otro informe para el recuerdo, señoras. Señores, como siempre, el informe. Puesto número 5. Leandro Lázaro. En el año 2008, el futbolista surgido de Nueva Chicago, Leandro Lázaro, arribó al pincha platense tras haber realizado un gran año en Tigre, donde marcó un total de 22 goles en 47 encuentros. El punto de inflexión en la relación entre el ídolo pincha y el atacante se dio cuando Lázaro pidió no jugar contra Tigre debido a su gran amor por el conjunto de victoria. Verón, anoticiado de esta actitud de Leandro, increpó al delantero para hacerle sentir su enojo por esta acción tomada. Tras un conflicto entre Lázaro y Verón, Leandro, ante los micrófonos, líquido a la brujita. Yo con Verón no tengo nada. Como referente, como capitán del equipo y como jugador, es extraordinario. Y lo ve toda la gente. Pero en el día a día, la sensación claramente es otra. En realidad, a mí, Verón, como persona, me defraudó. Puesto número 4. Sir Alex Ferguson. Luego de descociarla en Italia tras su paso por la Lazio, en el año 2001, Verón fue transferido al United en un total de 35 millones de euros. Si bien la bruja ofreció algún que otro chispazo de buen fútbol por su paso por Old Trafford, su estadía duró un total de apenas dos temporadas. Sobre su relación con la bruja y por qué no triunfó en el conjunto rojo, Ferguson no dudó. Aunque hubo aportes espectaculares, Verón, sencillamente, no pudo jugar en ninguno de nuestros equipos. Jugó en todas las posiciones, básicamente. Podría haberlo entrenado por 100 años sin saber dónde ponerlo. Además, tampoco mostró mucho compromiso en aprender inglés. Verón apenas merecía míster. Respecto a su relación con el grupo, Ferguson hundió mucho más a la bruja Verón. No hablaba con nadie. Estaba solo en el vestuario y no mostraba mucha conexión con el grupo. No era un antisocial. Simplemente no era un comunicador. Concretado su pase al Chelsea en el año 2003, Verón, desde Londres, respondió Ferguson tiene dos caras y conmigo nunca fue sincero. Ante esto, Ferguson respondió Seba sabía todo lo que estaba pasando. Así que decir que tengo dos caras es una vergüenza. Puesto número 3 Diego Armando Maradona Los 90, 45 del primer tiempo en este caso, ¿no? Arriba Diego, arriba. Upa. Maradona. Fueron 40. Fueron 40. Fueron 40, señores. Final del primer tiempo. Final del primer tiempo. Maradona y Verón y alguna mirada, mirá, alguna aclaratoria de por medio. Mirá vos en pleno partido, ¿no? Mirá qué gesto un Verón que se mostró distante y un Maradona que quiso estar un poco más cercano, saludarlo en ese encuentro. Y algo pasó porque pasó a saludarlo Maradona en el momento. Sí, sí, el gesto de Verón no fue de mucha amistad. Bueno, se dio en un momento en el cual estaría bueno que se aclare en el vestuario algunas cosas, ¿no? Dos iguales, el equipo de la Liga por la Paz y el de la Escuadra por el Encuentro. Canuté y Goyan y Natales Totti los goles. ¡Qué grande, bruja! ¡No, yo no te bordeo! Mirá. Yo te he hecho unido de la cara, boludo. Esperá, esperá, esperálo, esperálo. Porque Maradona y Verón están en plena discusión en el partido. No tiene que ver con el partido. Tiene que ver con alguna declaración que Maradona hizo últimamente, recordemos, que a Verón le ha molestado. En octubre del 2016, el mundo futbolero fue testigo de un bochornoso cruce entre Maradona y la bruja Verón, paradójicamente, en un partido por la paz. Haciéndola corta ya que esta disputa podría tener más o menos cinco horas de video, Verón y Maradona se pelearon en el año 2010 cuando el Diego borró a la bruja del partido contra Alemania. Quitado el papelón versus los germanos, Verón, quien había tenido un fuerte apoyo del Diego previo al Mundial, declaró a la prensa haberse sentido defraudado por Maradona, quien le había prometido ser el Xavi de la selección argentina en el Mundial de Sudáfrica. Expresada la molestia de la bruja ante los medios, Maradona, varios años después, dio su versión de esta feroz pelea. Está todo mal. ¿Cuándo empezó el enojo con Verón? La bruja nace cuando él para el partido con los ingleses porque él jugaba en el Manchester United. A mí me pareció verlo parar el equipo. Dicen los muchachos que paró él el equipo. Así que clasificamos los dos. Eso, cuando yo lo cité en la cancha de River, lo empezó a putear toda la cancha. Y yo le paré la puteada. Te enojaste un poquitito con la gente cuando no alentaba a la Argentina por lo de Verón, digo. Sí, me enojaste porque la bruja se infiltró para jugar. Y después me paga diciendo, haciéndolo hablar al padre, que yo lo llevé de vacaciones al hijo, que no lo puse. El hijo no estaba para jugar. ¿Sentís que no te bancó cuando dejaste tu cargo de la selección? No, no habló, no habló, no quiso hablar. Dejó que se muera la amistad. Eso me dolió mucho. Por eso se lo dije en la cancha en Roma. Y me dijo, a mí no me boludeo, yo no te boludeo. Yo te he peleado donde te vea. Porque el que te llevó a Boca fue yo. No te llevó ni Bilardo, ni Macri, ni nadie. Puesto número 2. José Luis Calderón. Caldera y Verón, más que amigos, eran hermanos. Compañeros de mil batallas y campeones de todo. El fin de esta amistad que desembocó en una terrible enemistad se dio en el año 2009 cuando Calderón fue borrado por Sabela que no lo llevó al Mundial de Clubes. Aquí, la versión de los hechos de Calderón donde honestamente no se entiende un pomo que quiso decir. Ese día cuando vos te enterás que... Yo me estoy por ir y me mandan a llamar. Sí. Estaba dentro de caminos y vino Caguñali. Sí. Cuando entro... Te dice José Luis, vení, te quiere hablar Alejandro. Claro. Estaban todos los periodistas ahí. Ahora, yo vuelvo. Entonces, cuando abro la puerta, Camino se levanta y se va. Y Guñali se va y cerra la puerta. Le digo, ¿quién sé? Le digo, no me hizo una charla de ustedes dos solos. Qué raro. Le digo, porque estudiante siempre habla con testigos. Y hablé. Y si vos repasás, ese día cuando Alejandro me lo dice, yo jamás dije que quería jugar titular. ¿Cómo sería tan necio de querer jugar titular cuando estaba Voseli y la gata, que fueron los campeones de la Copa Libertadores? Sí. Yo me iba a retirar cuando terminó la Copa Libertadores. Verón y Isabela me piden que siga seis meses más. Verón, amigo de 20 años, cabezón. Me dejás rengo, hijo de puta. Te vas ahora. Vamos, escuchame. No teníamos ni para comer. Había 18 fetas jamón, 18 fetas de queso. Vamos cuatro meses más. Alejandro me dice, dale, José, cuatro meses más y terminá y te retirá. Bueno, dale. Seguí, después me dejan. Y si vos te ponés a pensar... Y pará, poniendo un ojo con Verón, si el técnico es el que decide. Sí, porque yo le digo, llamalo a Verón para decirle, ¿qué me dijiste vos? ¿Por qué no me retiré antes? Vos, yo me voy a retirar. Yo me voy a retirar. Me lo pide un amigo. Vamos cuatro meses más, cabezón. Si digo que no, siento que lo estoy fallando. Entonces digo, bueno, voy. Vamos, dale, vamos cuatro meses más. Prácticamente yo no reglé ni contrato. 2009. 27 de noviembre. Al otro día sale Alejandro Isabela y dice, Calderón me demostró que es una gran persona. Calderón me demostró que es un excelente profesional. Calderón me demostró que quiere ir al club. Buscálo en la alía del día. A todos les digo lo mismo. Buscálo en la alía del día. Buscálo. Todo lo que dice que sale. Y bueno, es así. Yo con 39 años. A ver. ¿Estás amargado? Sí, ¿cómo no me estamos amargado? Si yo me podría haber retirado. En junio, campeón de la Copa Libertador y me voy así. Sí. Después acompaño a la dirección. Entonces, bueno. Y el traje no estaba nunca. Porque yo jamás fui a probarme el traje. No, no, yo no. Son las versiones que... No, versiones que los miren. Puesto número 1. Juan Pablo Sorín. Si bien Juanpi y Verón fueron compañeros de selección durante varios años, la increíble pelea del Inter Villarreal de la Champions 2006 evidenció las fuertes diferencias entre estos dos players. El primer cortocircuito se dio por el alquiler de un departamento que Verón le hizo a Sorín cuando el lateral fue transferido al Alasio a principios de 2003. La bruja afirmaba que Sorín nunca le pagó el alquiler del inmueble e incluso llegó a hacerle modificaciones sin su autorización. Por su parte, Sorín aseguraba que fue un préstamo y no pasó nada más que eso. Pero el trasfondo de la cuestión tenía que ver con algo mucho más profundo. Verón, hasta el día de hoy, considera que el ex River influyó de manera directa para que Pekerman lo deje afuera del Mundial de Alemania. Yo creo que Verón cree, en definitiva, que este se me parece que se me dio la cuestión, que de la selección lo limpió Sorín. ¿Qué te queda en el tintero dentro del fútbol? ¿Qué te queda por azar? La selección. Ganar algo con la selección. Yo sé que esta etapa va a ser dura. Porque vos sabés bien que se habla ahora del recambio, se hablan de muchísimas cosas. A nosotros, más que nada, nos marginaron. Verón cree que Sorín es uno de los responsables de que Pekerman no lo llame. Porque en realidad Pekerman no llama a Verón por un problema personal. Así que es un quilombo y Sorín es el capitán de Pekerman, digamos. Lo sacaron a Yala para poner a Sorín. También se habla que por tu forma de ser, dicen que Pekerman, por ejemplo, si le hubiera sacado a la capitanía a Yala y se le hubiera dado a Sorín, vos estando en el grupo no hubieras estado de acuerdo y lo hubieras manifestado. Yo creo que el rato merece la capitanía del seleccionado. Agradeciéndoles por haber estado allí. Los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un clic a la campanita de notificaciones. Así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas sean subidos. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias. Hasta la próxima. Chao.